¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es Pais para abejas. Marija, ¿qué traes hoy? ¿Rápido y fácil? Pues como siempre, hoy vamos a hacer, que no sabía cómo llamarle, un pastel de reyes. Porque lo vamos a hacer con el roscón que nos ha sobrado de estas navidades, de estos reyes magos, como queráis llamarle. Un pudín rico rico donde los haya. Y con 5 ingredientes, porque yo voy a usar caramelo de este que serían 6. Pero si tú haces con azúcar y agüita, pues entonces serían 5 ingredientes. Más fácil y más rápido, ¡imposable! 400 mililitros de leche entera. En mi caso, usa la que más te guste. Vamos a usar un limón, un poquito de ralladura y el zumo. Caramelo, como os he dicho yo en mi caso. Así, para que sea más rápido y fácil todavía. 200 gramos de roscón. Lo que he hecho ha sido limpiarle un poquito, quitarle nata, pero que no pasa nada si quedan así como restinos, porque, vamos, es que le va a dar un toque más rico y más dulce todavía. Aquí tengo 125 gramos de azúcar normal y 4 huevos. Es que esto es todo. Voy con el primer paso, que es añadir la leche. Ya os digo que esto ya más fácil y más rápido. Bueno, imposible. Imposible no, quería decir imposible. Imposible. He hablado como un bebé. Imposible. Bueno, pues voy a esperar, ir removiéndolo un poquito, voy a cascar los huevos en un cuenco aparte y vais a ver qué rapidez. Y a prepararme el limoncelo. Cambio corto. Pues ya lo tengo todo preparado. Mirad, hay que ver lo que ha menguado, ¿eh? Pobrecico. Pero bueno, está estupendo. ¿Veis? Ya está bien empapado. Y esto va volado. Vamos a añadir el azúcar. Añadimos, que tengo por aquí, la ralladurita del limón, una poquita. Tampoco hace falta, porque le vamos a añadir el zumito, que le da un sabor, pero bueno, bueno. Aquí lo tengo. El zumito del limón y los 4 huevos. Todo, todo para adentro. Ahí. ¿Y ahora qué toca? Pues darle con la batidora. Esperadme un segundo. Pues ya está listo. Esto ya está. Mirad. No sabéis qué olor más rico. Bueno, voy a preparar un molde. Y nos vamos para el micro, ahora te lo cuento. Ya tengo el molde bien untadito de caramelo, que sabéis que me encanta. Y vamos a añadirle la mezcla. Ahí, con mucho cuidadito. Ahí está. Y nos vamos al microondas. ¡Oh, qué pudin más hermoso me va a salir! ¡Madre mía! Pastel de reyes, pero de bien de reyes, ¿eh? Y de reinas. Me voy al microondas. Entre 12 y 15 minutos. El mío ya sabéis que es de 800. A máxima potencia. Yo luego os lo cuento. Entre 12 y 15 minutos, 800 vatios. Y lo voy a tapar con un poquito de film transparente. Así que esperadme, porque es que esto ya, ya sé que va volado. Recién sacadito del microondas. 12 minutos. Exactos. Esto está perfecto. No le hace falta más. Ya he mirado por aquí, por los lados. Y está, pero que muy, muy bien cuajado. Mirad. Le voy a quitar ya el papelito. Que me quemo. Que vaya enfriando. Mirad, mirad. Madre mía, que me quemo. A ver, ahí está. Mirad la pintaza que tiene, ¿eh? Ahora lo que voy a hacer ya va a ser esperar a que enfríe del todo. Para poder desmoldar y adornar y ponerlo bonito. Y todas esas cosas. Y os enseñaré la presentación. A ver. ¡Mmm! ¡Cómo huele! ¡Oh, my goodness! Bueno, bueno. ¡Mae mía, mae mía! Esto es un espectáculo. Fijaros. ¡Qué bonito que lo he puesto! ¡Qué paso! Es un pastel de reyes. Con su correspondiente frutica escarchada. Bien adornadito. Queda precioso. Y no me digáis de verdad, ¿eh? ¡Qué coseja! ¡Más mona! ¡Qué pintaza! Y voy a partir un trocito. Para que lo veáis. Le voy a dar la vuelta. Voy a partir por aquí. Y vamos a ver cómo queda por dentro. ¡Madre mía! Me enamoran estas recetukis. De verdad. ¡Madre mía! He hecho la carretera a Valencia. Así un poquito. Que luego se lo comerá mi cari. ¡Ahí! Que yo acabo de comer hace un rateco. Y vamos. Mirar. Esperar que se ha quedado ahí una. Mirar cómo queda. Por dentro. A ver. Que lo arrimo. Que no se me caiga. Una auténtica gozada. De todas maneras. Os dejaré fotico. Bueno, bueno. Enamorada de la vida. Yo me hallo. Fijaros qué pinta. Podéis ver ahí también el trocito partido. Es espectacular cómo queda. Hasta aquí la recetukis de hoy. Dios mío. Canta conmigo. Suscríbete. Dale al like. Tócame la campañola. Y olé. Recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. ¡Adiós!